Fíjate que sí, como miembro del Patronato Impulsor del Deporte, creo que hay una gran urgencia de apoyar a instituciones, a organismos, a patronatos y sobre todo a comités municipales para que se hagan responsables de las áreas que les corresponde. Y en este caso le tocó al fútbol. Hay un mundo necesidades para el deporte en el Estado y creo que con la confianza que se gana a través del trabajo, como lo ha demostrado el Comité Municipal de Fútbol, el patronato puede proponer e impulsar más beneficios para la ciudadanía. Yo les comentaba en mi intervención que cuando la sociedad se involucra en el quehacer de la educación y del deporte, las cosas se garantizan. Cuando los padres de familia, cuando los ciudadanos se involucran, se garantiza la continuidad de proyectos como los del Comité Municipal. No le podemos dejar la promoción del deporte al gobierno. Los padres de familia son los responsables de ver y velar porque tengamos instalaciones dignas, que tengamos instalaciones adecuadas para el aprovechamiento del futuro de Sinaloa y de México, que son los mismos. Sí, hay un gran proyecto muy ambicioso para este recinto y creo que es necesario, es hora que le llegue el tiempo a esta instalación. Y no nada más en fútbol, hay proyectos para nuevos deportes que no están todavía clasificados como deportes para nosotros aquí en el norte. El tiro con arco puede ser algo muy interesante, el tiro con pistola, en fin, hay muchos deportes que tienen muchos adeptos y jóvenes que lo pueden destacar y que también vamos a promover. Así es que la posibilidad de tener deportistas en Sinaloa hoy más que nunca es una realidad. Ninguna generación antes había tenido las instalaciones que hoy se tienen en Sinaloa. Creo que practicar el deporte es hoy más fácil. No quiere decir que se están cubiertas todos los espacios, pero creo que con los espacios que se están haciendo poco a poco se está abatiendo el atraso que se tenía por muchos años en canchas deportivas como esta. Y lo ha dicho el presidente del Comité Municipal de Fútbol, hay muchas necesidades, sí, pero se están cubriendo poco a poco con el concurso y la participación de la ciudadanía, que eso es lo esencial. ¡Gracias!